Como ya vieron, cuesta una moneda ir al espacio, ¿no? Por unos segunditos ahí, un montón de millones de dólares. Acá tenemos algo gratis y que te puede dar un montón de alegrías. Un ser viviente que te puede dar mucho más que una segunda en el espacio y gratis encima. Ya lo saben ustedes cómo es esta historia, ¿no? Son perritos que vienen de historias de abandonos, de maltratos y demás, que fueron rescatados. Y hay dos cosas importantes a saber. La primera es que se puede hacer una prueba, ¿eh? Unos días ahí a ver cómo funciona. Y la segunda es que estos perritos están en hogares transitorios, con lo cual están limpios, sanos y listos para ir a otro hogar. Y los vamos a conocer, son cuatro. A ver, vamos a arrancar por Humberto. Dice que es pequeño, nos mandan las características. Es un pequeño, gracioso, educado y se lleva de maravilla con gatos y le encanta pasear. Este es Humberto y esas son las características que nos dijeron que tiene. Es un amor y está listo para ser adoptado. Bueno, este es Golfo. Dice que es tierno, buenazo, 100% ideal para compañía tranquila, súper educado y cariñoso. Golfo. Ahí está, mirá. El amigo Golfo que está listo para ser adoptado. Y lo tenemos a Tom ahora. Es un amor, Tommy. Es un amor con todos, nunca se enoja y le encanta salir a pasear. Mirá la cara de bueno que tiene. Mirá la cara de bueno que tiene Tommy. Y hay más todavía. La cuarta, que es Kira. A ver, ahí está Tommy, mirá. No, bueno. Y Kira. Esta es Kira. Una cachorra alegre, inteligente, aprende rápido. Le gusta jugar y que la premien con mimos. Los cuatro son más buenos que el cuaker. Y tienen ganas de tener una familia, digamos. O sea que, bueno, si tienen ganas, tienen la inquietud, pueden llamar, pueden comunicar.